Buenos días, señora Maxtrada, buenos días, señor Maxtrado, buenos días, señor secretario. Bueno, siendo las diez horas con cuatro minutos, damos inicio a esta sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por favor, señor secretario general, proceda a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte, fracción primera, doscientos veintiuno, fracciones primera y tercera y doscientos veintitrés, fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo y el acuerdo general de pleno de fecha catorce de abril del año de dos mil veinte. La señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión no presencial. Proceda, por favor, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente, en la presente sesión de pleno se atenderá un asunto correspondiente a un recurso de apelación con la clave RAP diagonal cero cero cuatro diagonal dos mil veintiuno, cuyos nombres de los actores y autoridades responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias. En atención a los asuntos, a este asunto enlistado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Sarait Olivos Gómez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP cero cero cuatro que fue atornado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrada. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave RAP cero cuatro del presente año promovido por el Partido Político Morena por conducto del ciudadano Héctor Rosendo Pulido González en su calidad de representante propietario del referido instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en contra del acuerdo cero dos diagonal dos mil veintiuno de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo por medio del cual se determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el mencionado partido político. En el presente asunto, el partido actor en esencia hace valer un único agravio del que se advierten los siguientes conceptos de agravio, violación al principio de exhaustividad y legalidad, no valoración de la medida cautelar, además de debida motivación y fundamentación. Ahora bien, por cuanto al agravio hecho valer, se propone declararlo infundado por los siguientes motivos. Contrario a lo aducido por el partido actor, se pudo advertir que si bien es cierto fue posible acreditar la existencia de las publicaciones denunciadas, no menos cierto es que estas no tienen el alcance necesario para que por sí mismas, en esa etapa de dictado de medida cautelar, se tenga por acreditada la ilicitud de los hechos denunciados, toda vez que esto se deberá resolver cuando se entre al fondo del asunto. Lo que deberá ser analizado en el momento procesal oportuno por esta instancia jurisdiccional. De igual manera, se pudo corroborar que de las investigaciones realizadas por la autoridad responsable, no se actualizó ninguna de las conductas denunciadas por el recurrente, y por ende la probable comisión de alguna infracción a la normativa electoral, toda vez que no existen elementos que puedan presuponer a primera vista la vulneración de la norma electoral, quedando debidamente acreditado que la autoridad consultora se pronunció y resolvió respecto de la medida cautelar solicitada en la queja interpuesta por el partido actor, apegándose a los principios que vigilan el actuar de los órganos electorales, fundando y motivando su decisión. Ahora bien, respecto a que la responsable no llevó a cabo una investigación exhaustiva del programa Hambre Cero, que está siendo ejecutado por la Asociación Civil Hanna-Quintana Roo, dicha aseveración debió inoperante, toda vez que contrario a lo manifestado por el partido actor, se pudo advertir que la determinación adoptada en la medida cautelar fue con independencia de que la conducta denunciada pudiera o no constituir una violación a la normativa electoral, pues únicamente se resolvió en relación a la medida cautelar solicitada por el partido actor, sin que ello determine el fondo del escrito de queja de mérito. La inoperancia radica en que lo que pretende hacer valer el actor son cuestiones de fondo que deben ser analizadas por esta autoridad jurisdiccional al momento de resolver el procedimiento especial sancionador, máxime que no fue motivo de solicitud de medida cautelar, por lo que la autoridad responsable no estaba obligada a realizar un pronunciamiento al fondo respecto de este punto. Por tanto, se considera que el actor de la responsable resulta conforme a derecho y apegado a principio de legalidad, ya que observó el cumplimiento de todos los requisitos legales al momento de determinar respecto de la medida cautelar solicitada, apegándose a los principios constitucionales y rectores en materia electoral que rigen el actuar de las autoridades electorales. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado respetando los principios que rigen la materia electoral. Es la cuenta señora magistrada y señores magistrados. Muchas gracias, compañera secretaria de Estudio y Cuenta. Queda consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto propuesto, por si quisieran hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que por favor me lo manifiesten. Adelante, señor magistrado. Muy buenos días, magistrada, magistrado, secretario general y a todas y a todos que nos acompañan a través de la plataforma digital. Yo breve y únicamente para manifestar que, compañeros, el sentido del proyecto, en atención que la propuesta presentada es exhaustiva. Como bien plantea la licenciada María Saray Olivo Gómez, establece más que nada en la presentación del agravio único que nos presenta el actor en la presente causa, se desprenden diferentes conceptos de agravio que va analizando de una manera particular y exhaustiva. Por lo tanto, está bono y es importante también precisar que el fondo de la presente causa aún se encuentra en diligencias de investigación que tiene la autoridad administrativa electoral. Y como bien comentan, en el asunto que nos plantean, se establece, efectivamente va en contra de la legalidad del acuerdo que se impugna, que es el acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral. Pero también establece consideraciones de fondo que no es el momento procesal oportuno para en este momento analizarlas, que en su momento este pleno analizará con plena jurisdicción y con plena autonomía en su decisión. Por lo tanto, considero que el acuerdo que se impugna está ajustado a la legalidad y por lo tanto acompañaré el sentido del mismo de la propuesta que se nos presenta. Es cuanto por el momento, señores magistrados. Señora magistrada. Muchas gracias, señor magistrado. Señora magistrada Claudia Carrillo, ¿desea hacer alguna manifestación? No, magistrado. Muchísimas gracias, señora magistrada. Si no hay más intervenciones, proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrada presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. Acompaño la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavid Vivas Vivas. En el mismo sentido, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto RAP diagonal cero cero cuatro diagonal dos mil veintiuno, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma el acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio de cual se determina respecto de la medida cautelar solicitada por el partido político Morena. En su escrito de quejas registrado bajo el número YECRO, diagonal PES, diagonal cero cero uno, diagonal dos mil veintiuno. Señor secretario general de acuerdos en atención al ordenado en el asunto atendido de la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de la presente sentencia, proceda por favor a verificar. Se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos uno noventa y uno y noventa y siete. De la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo. Y siendo que es el único asunto por desahogar, perdón, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las diez horas con catorce minutos del día en que se inicia. Es cuanto señora magistrada, es cuanto señor magistrado. Muchas gracias señor secretario general de acuerdos y al público que amablemente nos acompañó. Tengan todas y todos muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Gracias.